Y vamos a dialogar con el Intendente de Viedma, Pedro Pesati. Primero, saludarte, Pedro. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bueno, justamente, ¿no? Ahí analizando las distintas políticas que se vienen implementando desde la Municipalidad de Viedma, una de ellas tiene que ver con varias obras que ya están en acción. Sí, bueno, por supuesto, la obra pública para nosotros es una materia fundamental en la acción de gobierno y, bueno, este año comenzamos con una importante licitación que es nada más ni nada menos que la construcción de la nueva terminal que tendrá la ciudad. Y ayer, precisamente, tuvimos una licitación, una obra que financia la provincia para electrificar 45 lotes en el Juncal, 45 lotes sociales, en el marco de lo que el IDEBI planifica, en este caso, para los trabajadores rurales que viven en la región y en la zona del IDEBI, fundamentalmente. Así que, bueno, siempre es muy bueno poder avanzar en este campo. También esta semana recibimos la máquina que compramos el año pasado, una retroexcavadora que se suma a la motoniveladora que compramos en conjunto, que ya tenemos en servicio hace un par de meses y que la hemos afectado al Cóndor. Así que, bueno, el año pasado pudimos incorporar equipo, estas máquinas, también un camión batea, una máquina barredora, y tenemos, por supuesto, este año pensado también seguir mejorando el equipo que tiene el municipio para atender sus requerimientos de mantenimiento de calles y todo lo que está relacionado a los servicios. Así que, bueno, es un objetivo, digamos, que tiene mi gobierno y estamos siempre tratando de gestionar medios y recursos como para ir incorporando más capacidad desde el punto de vista del equipamiento a la organización municipal. Y otra de las obras que, por supuesto, están en la agenda, que se viene trabajando, tiene que ver con la nueva municipalidad que va a estar ubicada ahí en Viedma. Bueno, ya estamos haciendo trabajos en el edificio que nosotros logramos que la provincia nos ceda en un comodato, el edificio que construyó la empresa Horizonte sobre la calle Moreno y que resta terminarlo. Así que, bueno, estamos haciendo trabajos en este momento la construcción de la escalera de emergencia y de la cobertura del área central del edificio y es nuestra idea avanzar este año como para poder habilitar al menos una planta que nos permita trasladar así a parte del personal municipal que está trabajando en la calle Roca y seguir, por supuesto, gestionando los recursos para poder terminar el edificio, al que le resta todavía una importante inversión y para lo cual necesitamos del auxilio de Nación o de provincia o de ambas jurisdicciones y es lo que estamos tratando de gestionar. Una de las gestiones que hicimos últimamente fue conseguir un recurso que Nación nos ha transferido de 40 millones de pesos que van íntegramente a la terminación de este edificio. Y estamos haciendo, por supuesto, también otras gestiones para ver si podemos sumar más dinero para poder aplicar a la terminación de este edificio que será para el municipio de Viedma muy importante dado que la municipalidad de Viedma tiene una situación de edilicia muy precaria, la municipalidad está dividida en 17 lugares, en 17 lugares distintos y sobre todo la administración central que tiene que estar unificada en un solo ámbito para mejorar y perfeccionar su organización para que además tanto los empleados municipales como los contribuyentes puedan concurrir a un edificio que reúna las condiciones básicas que tiene que tener cualquier edificio y que hoy muchas veces en las dependencias municipales actuales no se pueden garantizar. Así que para nosotros avanzar en ese edificio es muy importante. Y además la capacidad de gestión de todo municipio y todo intendente de poder reunirse y gestionar con distintos integrantes y actores a nivel provincial y nacional. Se puede observar que en estos últimos meses, el año pasado, te has podido reunir con distintos actores nacionales. ¿Qué importancia tiene para tu gestión? Bueno, la vinculación con el gobierno nacional siempre es muy importante, ¿no es cierto?, porque nos puede permitir acceder a financiamientos como la terminal, por ejemplo, que es imposible que uno lo pueda acometer con recursos propios. Estamos hablando de una inversión de más de 500 millones de pesos que van a dar en el orden de los 600 seguramente, teniendo en cuenta el movimiento de precios que sufre hoy la economía, como la obra que vamos a licitar pronto, la construcción de 17 kilómetros de bicicenda y ciclovía, que también es, digamos, dinero que conseguimos del gobierno nacional para poder aplicar a la construcción de este sistema para poder tener un ámbito de circulación en la ciudad que tenga que ver con el uso de la bicicleta como medio de movilidad en sendas seguras y que permitan no solamente ser una infraestructura que sirva para poder disfrutar una actividad recreativa en bicicleta en ese lugar, sino sobre todas las cosas, que este sistema de bicicleta y ciclovía sirva para que la bicicleta se pueda transformar en un medio de transporte seguro en la ciudad y ese es el objetivo final, medio de transporte absolutamente sustentable, que muchas veces no se puede utilizar porque las condiciones de las calles no lo permiten. Así que en este sentido, el inicio de esta obra, que serán los primeros 17 kilómetros que tendremos de bicicleta y ciclovía, como tienen las grandes ciudades, y que es una inversión muy significativa e importante, es también una obra desde el punto de vista de lo que significa para la organización del tránsito y la organización de la ciudad, una obra muy importante. Y además la importancia del trabajo que se viene haciendo en lo turístico, en Viedma y por supuesto en las distintas localidades de playa que tiene en su lugar, esta fiesta nacional del mar y del acampante que pasó, que fue un éxito, y además ahora todo lo preparativo para la fiesta provincial en Río. Así es, vamos a tener un fin de semana muy bueno con esta segunda edición de la fiesta provincial del Río. La primera fue en 2020 y después no pudimos hacerla del año pasado por razones inculadas a la pandemia. Esta es la segunda ocasión en que vamos a organizar esta fiesta con la máxima jerarquía que es lo que aspiramos, ¿no? Así que seguramente la gente va a poder disfrutar de una fiesta de muchísimo nivel con artistas nacionales muy importantes como Ráfaga, Alejandro Lerner, Restino San Javier, los auténticos decadentes. Y también un trabajo muy importante que han hecho músicos locales en el ámbito del Día de Cultura del municipio, que han preparado tres tributos a tres grandes artistas populares argentinos, uno de ellos a Gilda, que se va a presentar el día sábado, el otro a Horacio Guaraní, que se va a presentar el día domingo, y otro finalmente a Charlie García, que se va a presentar el día lunes. Así que creo que ayer estuve viendo los ensayos, me parece que la gente va a poder disfrutar muchísimo estos tributos a tres grandes músicos y artistas populares argentinos, que se van a conjugar, por supuesto, con los otros artistas locales que van a tocar y con los artistas nacionales que nos visitan. Bien, y además, la agenda, ¿no?, que vendrá para este 2022, ¿ya tenés pensado reunirte también con otras autoridades nacionales de aquí en adelante? Sí, por supuesto, vamos a seguir trabajando para seguir gestionando cosas para Viedma. Este año va a ser un año donde vamos a hacer bastante pavimento, logramos que el Consejo del Viviente nos apruebe la toma de capitales por 300 millones de pesos para aplicar a la pavimentación de calles. Hemos logrado también que la provincia nos transfiera la construcción también de pavimento por 45 millones de pesos aproximadamente. Así que, bueno, son obras también importantes desde el punto de vista de lo que significa pavimentar una ciudad que tiene 120 kilómetros de calles de tierra y alrededor de 92 kilómetros de calles pavimentadas. Esos 120 kilómetros que se suman a los 30 que tenemos en el cóndor, los cuales totalizan 150 kilómetros de tierra que hay que mantener todo el año, por supuesto, significa un esfuerzo permanente que hay que hacer desde el municipio para poder mantener nuestras calles. La solución siempre es el pavimento y, en ese sentido, bueno, por supuesto avanzar en obra de pavimentación siempre es una solución de fondo. No obstante ello, por supuesto, tenemos 150 kilómetros de calles de tierra que mantener, por eso el motivo que a mí me moviliza siempre de poder estar muy equipado para poder atender esa situación. Cuando nosotros entramos al gobierno teníamos una sola motorniveladora funcionando y teníamos cuatro y una afectada exclusivamente al cóndor y necesitamos más máquinas aún para poder tener una asistencia del mantenimiento de calles como la gente siempre nos exige y con toda razón, por supuesto, y avanzar en la pavimentación en la medida, digamos, que uno cuente con los medios y los fondos que en este caso vamos a aplicar en el orden de los 350 millones aproximadamente para avanzar fuertemente en esta tarea de pavimentar calles y resolver los problemas que significa la transitibilidad en calles de tierra, sobre todo cuando viene lluvia como hemos tenido últimamente. Y con respecto a la fiesta de Provincial del Río, Pedro, ¿algún mensaje antes de finalizar la nota que le quieras dar a la gente, a la comunidad? Bueno, no, simplemente que es, primero que es una fiesta totalmente libre y gratuita para todo el mundo que se conjuga además con otras actividades que se van a ver en el mismo lugar, en el predio, donde la gente va a poder disfrutar también de todo lo que significa el contacto con nuestros artesanos, nuestros productores locales, el paseo gastronómico que se ha armado para que la gente también pueda disfrutar allí de un momento con amigos, con la familia. Y en un fin de semana donde también tenemos la llegada del Rally Sudamericano 2022, que nos eligió a nosotros como destino, como llegada, así que para nosotros es muy importante que nos hayan elegido para eso. Ahora en un momento más estarán llegando ya al autódromo de la ciudad de Viedma, vienen desde San Antonio, mañana van a correr del lado de Patagones, y van a terminar aquí, así que bueno, la verdad que para nosotros también es muy importante, esto nos pone en el primer plano del periodismo deportivo nacional, hoy Viedma es centro de atención por ser la llegada de este gran Rally, que es el más importante que se corre en Sudamérica, así que bueno, agradecido también como intendente de que nos hayan elegido como destino, así que Viedma está lleno de actividades, mañana también tenemos un triatlón muy importante en el Cóndor, con 270 que han llegado de distintas partes de la Argentina, así que todo eso va conjugando muchísimas actividades que hacen que hoy Viedma esté completamente lleno, no hay lugar para nadie, y la verdad que bueno, esto muestra la necesidad que tenemos, que haya inversiones para que podamos tener más capacidad de alojamiento, más servicios, Viedma tiene mucho para dar y para crecer en este campo, y todo lo que estamos haciendo por supuesto procura eso, que Viedma se convierta en una referencia para cualquier persona que quiera conocer una ciudad, con todo lo que Viedma le pueda desde el punto de vista de sus necesidades naturales, y también conjugándolo con actividades culturales, deportivas, recreativas, que hagan de Viedma un gran destino, para eso trabajamos, para eso hacemos estas actividades, y estamos totalmente convencidos de que trabajando, digamos, aún en los momentos más difíciles, se pueden vencer todos los obstáculos, y es lo que hacemos cada día, trabajar con mucha pasión por este trabajo, que es tratar de construir una Viedma como la que todos soñamos, como la que todos merecemos, y para lo cual por supuesto pongo todo de mí, para poder ser absolutamente útil a mi comunidad. Gracias Pedro por estar aquí en El Politólogo y El Político. Muchas gracias, un abrazo. Pedro Pesati, intendente de Viedma, estuvo en FM La Costa.